¿En las escuelas con los huevos de fuera? ¿Enseñando a los niños? No. ¿Y representando a la mujer que no eres tampoco? Para que usted note cómo existe la agenda mundial, que yo creo que está desbaratando muchas cosas buenas y nos está metiendo por un camino que no sabemos a dónde va a parar. Pero hay resistencia. Hay lugares donde todavía el sentido común se aferra a valores, se aferra a compromisos, se aferra a la verdad y no quiere caer en el juego. Entonces vamos a ver en primer lugar este video. Vamos a ponerlo al revés. Vamos a ver lo que pasó en Holanda, por favor, con el concurso Miss Universo. Yo quiero que usted me diga lo que usted piensa sobre este particular. Participó en el Miss Holanda, ¿no? Me dijeron que es muy bonita la muchacha, ¿verdad? Es muy bonita. O sea, me imagino que ganó el concurso, ¿no? El concurso de belleza de mujeres Miss Holanda. No, no, no ganó. ¿Y quién ganó entonces? Ganó esta persona, el Miss Holanda. Es transgénero, es una persona transgénero, ¿no? Nació como hombre y ahora se identifica como mujer, ¿no? Y ganó el Miss Holanda. O sea, y en segundo lugar quedó ella, ¿no? Quedó en segundo lugar ella y ganó la persona transgénero. Yo creo que ya a estas alturas aquí es donde uno dice la humanidad, la sociedad, la frase, esto se jodió. Bueno, aquí está la flamante ganadora en Holanda. En realidad el flamante ganador. Aquí está el hombre que le ha quitado a la mujer su lugar. Y si aquí yo veo una estafa a las mujeres, si el feminismo lo que te vende es que es el empoderamiento de la mujer y ahora los hombres nos vamos a poder disfrazar y ganarle los espacios de las mujeres. Chicos, mira, eso está a favor de los hombres. Yo me niego. Yo soy hombre, macho, alfa, de espalda plateada. Muy orgulloso de serlo. Por ahora, a lo mejor dentro de cinco años salgo en una carroza y digo, oye, mira, decís el gay. No lo sé. Hasta este momento es lo que hay. Pero aún cuando yo veo que esto favorece a los hombres, me parece injusto con las mujeres. ¿Cuántas mujeres, mujeres sean de la preferencia sexual que sean, contando las lesbianas, por supuesto? ¿Cuántas mujeres hay en el mundo que se sienten mujeres? 99.9 por ciento. Por ahí debe andar. ¿Cuántas mujeres, o sea, cuántos hombres que son transvesti o transgénero hay en el mundo? Bueno, menos del 1 por ciento. ¿Y por qué para representar a la mujer a nivel mundial se va a favorecer y a privilegiar a una comunidad que merece todo el respeto del mundo? Pero estadísticamente no representa por número a las mujeres del mundo. ¿Tendría una posibilidad de 99 a una? Ah, pero bueno, aquí vienen luego las directrices, las directivas. Toda la gente que organiza estos concursos, muy ligada al cine, a la televisión, a toda esta historia, a todo esto. Estas personas se han buscado un negocio magnífico. Porque todo esto genera billones de dólares y han creado o quieren crear un mundo a la imagen y semejanza de su imaginación y alar con ello a toda la humanidad. Pero por el camino creo que se van a cometer millones de injusticias. Como esta que estamos viendo, como la campeona, que es un campeón en realidad, el hombre que se siente mujer y rompió todos los récords de natación de los Estados Unidos. Ya nunca más una mujer va a tener un récord de natación. Las mujeres no pueden nadar con esa fuerza. Así, simplemente. El que logre competir con él va a ser otro hombre. Que se sienta mujer también, pero mujer, ninguna va a tocar el récord. ¿Por qué? Por lo que se ha explicado millones de veces, porque en ciertas cosas el hombre tiene más masa muscular, más fuerza directa, más no sé qué, más lo otro. La mujer tiene más de otras cosas, tal, pero somos diferentes. Nos amamos, nos queremos, nos respetamos. Somos seres humanos con los mismos derechos. Ninguno es mejor que el otro. Ahora, pero tú querer decirnos, los hombres no existen, las mujeres no existen. Eso es dependiendo de cómo te levantaste el día. Bueno, pues mira, ya hay hombres incluso que quieren pelear en boxeo y lo han hecho y han desbaratado a las mujeres. Que la han mandado para el hospital con fractura de cráneo. Eso es el mundo que estamos viviendo. Entonces ya si la lucha era contra el machismo, les tengo una noticia a las feministas. Ya los machos conquistamos todos los lugares. Es más, ya los machos las suplantamos a ustedes. Ahora que queda para las mujeres, no sé. Menos mal que hay otros lugares. Mira, por ejemplo, Miss Guatemala. Ayer Guatemala ya seleccionó a su representante para Miss Universo 2023. Se trata nada más y nada menos que de Michelle Kahn. Una joven que ha hecho historia porque es la primera mujer, escuchen bien, casada y con dos hijos. Que participará en el certamen de belleza más famoso. La modelo, por supuesto, se ha convertido en todo un ejemplo de perseverancia, de superación. Y se espera que el próximo mes de noviembre deje muy en alto el nombre de su país. ¿Por dónde lo van a ver ustedes? ¡Por Telemundo! Oye, esto sí que es un parteaguas. Porque aquí en adelante muchas mujeres que ya son mamás se van a animar a participar en este certamen tan importante de la belleza mundial. Entonces, ánimo, chicas, porque si lo hizo está hermosa. Abre el espectro, las posibilidades. ¿Por qué no? Siguen siendo mujeres, siguen siendo luchadoras. ¿Qué diferencia hay entre tener hijos y no tener hijos si quieres ser un amigo? Me parece a mí relevante. Hasta ahora, el concurso, muchas madres se cohibían de participar porque cómo competir con esos cuerpos perfectos de jovencitas no permitían. Mira cómo era la historia. Esto sí es inclusión. Esto sí va en camino positivo. El propio concurso no permitía que las madres compitieran. ¿Acaso por ser madre eres menos hermosa? ¿Eres menos mujer? ¿Te falta algo para poder presentarte a un concurso de belleza que además pretende ser un concurso que no sea solo de la belleza física? Según sus propios creadores y la gente, los dueños del concurso, ellos quieren resaltar además las cualidades, las actitudes, las cosas buenas que tiene la persona. Óyeme, tú conoces a una mujer en el mundo que merezca más ser reconocida y que represente más lo mejor y lo más perseverante de las mujeres que una madre. Que tampoco es que hay que darle ahora el premio por ser madre. ¿Ok? No es así. Yo pienso que si es un concurso de belleza, usted no lo puede ir a ver un concurso de habilidades con el tiro. No, porque para eso está el concurso de tiro. O de ver quién monta mejor a caballo. Oye, para eso estamos en los concursos de equitación. Es de belleza. Vamos a ser reales, mi hermano. Vamos a ser serios con lo que hacemos. Mira, esto está riquísimo. ¿Qué? ¿Cómo tú me vas a poner un macho ahí maquillado? Ah, no, esta es la mujer más bella de Holanda. Compárenos, por favor. No hay mujeres bellas en Holanda que tenga que maquillarme un macho. No, me parece. Vaya. En ese contexto del concurso, no, usted en la calle y en todas partes. Óyeme, por favor, maquíllese como le dé la gana. Póngase tacones. Guau. Y yo me río también. No pasa nada. No hay ningún problema. Ahora, en las escuelas con los huevos forenseando a los niños, no. Y representando la mujer que no eres tampoco. Estás usurpando un lugar que no es. Preséntate a Mister Universo. Gánale a los iguales que tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!